Mi nombre es Lidia Ayala, soy de la Ciudad de México y me apasiona ayudar a las personas. Sustentabilidad en su significado más puro representa el bienestar común sin afectar a otros. Cuando las personas escuchan esta palabra, normalmente lo relacionan con temas ecológicos, es decir, con ahorro de energía, ahorro de agua, con reciclar, en general con el medio ambiente. Sin embargo, si nos vamos a este principio y nosotros lo relacionamos con la actividad a la que nos dedicamos, esto representa el que yo pueda blindar a un cliente, de acuerdo a sus necesidades, en términos de los factores de riesgo que conocemos, a que él pueda, mediante estos planes que son a largo plazo, que son garantizados, a cubrir cualquiera de estas necesidades por él mismo, de tal manera que no pueda comprometer las capacidades y el bienestar de las generaciones futuras al ser capaz de cubrir sus propias necesidades, las de hoy y las de un futuro. En ese sentido, se convierte en sustentable. El propio puede ser sustentable. Si analizamos los factores de riesgo con los cuales nosotros trabajamos y mediante un plan quedan blindados, cada uno de ellos, al presentarse en la vida de cualquier persona, representan un daño patrimonial y económico, lo que las lleva a depender de alguna caridad o de algún programa social por parte del gobierno. Si todos fuéramos responsables y tuviéramos blindados estos factores de riesgo, nos convertiría en una sociedad sustentable, siendo aquella que es capaz de cubrir sus propias necesidades, las necesidades actuales, sin comprometer a las generaciones futuras. Y adicional, esto genera un tema de equilibrio, porque nos da como sociedad oportunidades equitativas y nos da un mayor bienestar social, que al final también se traduce en que el gobierno no tuviera que gastar en estos programas sociales de mamás solteras, de educación, de ahorros para la vejez, y entonces tendríamos como sociedad un beneficio adicional que pudiéramos invertir en mejores hospitales, en más escuelas, en programas culturales y en un sinfín de otros beneficios que tendríamos al todo ser responsables de nuestras propias necesidades. En este sentido, existen infinidad de actividades como agentes de seguros que debemos practicar para hacer sustentable nuestra propia carrera. Y a mí en lo personal me gustan tres. El primero es capacitación constante, y no hablo solamente de nuestra actividad en productos, en nuevas coberturas o en lo que necesitemos, sino también en las nuevas reformas fiscales, en reformas laborales, en lo que está sucediendo en nuestro país, porque todo ello afecta a la sociedad. La segunda es escucha tu mercado, porque lo único constante en todo momento es el cambio. La sociedad cambia, las necesidades cambian, y aunque estés en un nicho de mercado a gusto, siempre ese nicho también va a estar cambiando. Como por ejemplo los Millennial, que ellos, cuando tú hablas de sustentabilidad, se sienten perfectamente identificados, y cuando lo llevas a esta parte de trascender, es algo que les motiva, y que dicen, quiero ser parte de ese cambio en mi país. Entonces, es encontrar las palabras adecuadas con el mercado adecuado. Y por último, implementar sistemas. Invierte en sistemas de administración de tu cartera, de administración de tu negocio, que te permitan ser más efectivo con el cliente, y que te permitan dar un mejor seguimiento. Y, ¿por qué no? Cuidar también la ecología, porque eso también nos va a permitir tener menor contaminación en cuanto a papel, y en cuanto a sistemas y otras cosas. Básicamente, nuestra responsabilidad como agente de seguros es enorme. Porque, por un lado, tenemos que llevar este mensaje hacia todas las familias y hacia las personas que podamos hacerlo. Y una vez aterrizado ese mensaje, ser inquisitivo, y no desistir, y estar de la mano con estos prospectos para ayudarles a tomar estas decisiones, y hacerles entender esta visión, que no es solamente un tema personal hacia mí o hacia mi familia, sino a contribuir con la sociedad, con ese bienestar social, y con ese bienestar no solo de mi comunidad, sino de mi país, y por qué no hasta del mundo, ¿no? Porque estos factores y estos problemas son sociales a nivel mundial, no solo en mi comunidad. Considero que como agente de seguros hay ciertos papeles que no puedes permitirte, porque afectaría la sustentabilidad de tu negocio, y no solamente eso, sino a la sociedad, ¿no? Y para mí lo principal es la falta de ética y valores, en el sentido de que si yo llevo este mensaje de bienestar sin afectar a otros, si yo no hago las cosas adecuadas y llevo el plan de acuerdo a las necesidades del cliente, y lo hago en función de lo que es benéfico para mí, ese plan no va a tener sentido, no va a cumplir con esas necesidades, y nadie va a avanzar, ¿no? Al contrario, vamos a retroceder, va a ser un perjuicio para ese cliente, un perjuicio para la sociedad, porque el plan se va a cancelar, y entonces nos vamos a quedar no solo ahí, sino vamos a ir en retroceso. Y adicional a esta responsabilidad social de valores, ética y compromiso, cara a mi negocio, lo que no me puedo permitir es no llevar una medición, y no solamente anual, sino semanal, mensual, semestral, llevar un seguimiento puntual de a dónde quiero llegar, y si estoy haciendo lo necesario para llegar, porque lo que no es medible no es alcanzable. Debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!